Un nuevo video en el cual será un video colaborativo con Candy GD, donde veremos como evitar a los antagonistas de One Night at Flumpty 3, básicamente este video será dividido en dos partes ya que la segunda parte será sobre la noche Flumpty que ya eso es otra cosa que se hablará en el otro video, y ahora sin más nada que decir comencemos ahí, antes de comenzar les dejaré el link de Candy GD en la descripción para que lo apoyen. Hola gente de Youtube empezaremos con los controles básicos básicamente, podremos movernos a los lados, el lado izquierdo nos lleva al horno donde deberemos calentarnos, o la barra de temperatura que vemos a la izquierda se reducirá y si baja totalmente te congelarás, y la derecha te lleva al ducto donde deberemos flasear a Viabol y por último es que tenemos flases que servirán para espantar a los antagonistas y dicho esto vamos a como evitarlos. Bueno empezaremos con Blan este se moverá en cámara en cámara hasta en llegar a la que les pondré en el video y si ves que se va a darle un flash en el centro y aquí les muestro como se hace. Ahora viene Grunkfuss el payaso con este personaje mucho ojo ya que si lo flaseas este te matará y para saber si se fue mira su cámara y si lo ves ya estás a salvo aquí les muestro que pasa si lo flaseas. El siguiente en moverse es The Redman si lo ves muy cerca del horno y luego se ve una imagen de The Redman en el horno no vayas al horno o The Redman te matará aquí les muestro como se hace. El siguiente es Viabol si lo ves este se moverá por los ductos si lo ves y este desaparece ve a la derecha y flasealo aquí les muestro como se hace. El siguiente es Golden Flute y este si aparece en una cámara solo cambia de cámara pero no bajes el monitor ya que si lo haces te meterá un susto y te quitará calor y aquí les muestro lo que ocurre y como evitarlo. El último que saldrá es Eyesaur este Montruo aparecerá en el pasillo y deberás flasearlo dos veces pero cuidado con que Grunkfuss esté aquí les muestro como se hace. Hola gente de Youtube bienvenidos a la quinta edición de los Shadow Consejos y en la cual les diré 5 Shadow Consejos. Primero vigilar siempre el pasillo derecho por Blam y Eyesaur o Grunkfuss, segundo vigilar la cámara de Redman y no ir si está, tercero revisar la cámara y la ventilación y si Veabol se fue rápidamente evitarlo, primero ya que es muy rápido, cuarta siempre ve al horno ya que si no te congelarás y quinta si Eyesaur y Blam y Grunkfuss están en el pasillo espera que se vaya Grunkfuss y luego flasea y esa fue la quinta edición de los Shadow Consejos les deseo una buena suerte. Y bueno eso fue todo y denle las gracias a Candy GD ya que sin su ayuda no se hubiera hecho el vídeo así que recuerden visitar su canal que dejaré su link en la descripción y decirles que si este vídeo es muy votado les traeré la noche flutti así que a apretar ese botón de like no cuesta nada y bueno yo me despido adiós.